¿Qué te gusta? Pues me gusta mucho. Le tenía miedo al agua fría. Eso era realmente, pero allí hay calentador. En el natatorio. Así que está tibiecita. No está bien fría. Así que allí nos tiramos y me gusta. Me gusta cambiar. O sea, cuando tú te sales del agua, tú te sientes que puedes con todo. O sea, el estado de ánimo te cambia, por lo menos a mi percepción. O sea, me siento súper bien, súper positive. Bueno, bien cool. Pero una pregunta. Dicen que si tú por las mañanas te bañas con agua fría, como que los niveles de dopamina, quizás aquí tú puedas entrar más. ¿Es cierto? Sí, o sea, eso es una técnica. De hecho, en un modelo terapéutico que utilizamos algunos psicólogos, hay una técnica que es utilizar agua fría cuando hay desregulación emocional. Cuando una persona está desregulada, ya sea que estás bien triste, deprimida, estás teniendo un ataque de pánico, ansiedad, pues se utiliza el agua fría en la cara. Tiene que ser en el rostro, que te caiga aquí en los pómulos. Y es bien específico lo que tenemos que hacer bajo ese modelo, pero realmente es que hay una conexión a nivel neurológico que baja las emociones. Y entonces el estado de ánimo se estabiliza y te sientes mejor. Es una cosa bien loca. Y probablemente quizás eso pase cuando voy a nadar o algo así, ¿no? Pues puede ser. Puede ser, ¿verdad? Puede ser, sí. Yo lo probé, yo lo experimenté por mí misma y de verdad yo sentí un cambio. Yo nunca me había sentido tan bien después de nadar. Yo dije, espérate, me siento súper bien, con más energía, más motivada, como más alerta. Obviamente, así que... Yo te puedo decir que sí. Que funciona. Que funciona. Pues que bueno, pues vamos a ver si me voy a algún río o algo para no tener que apagarlo, chau. Sí. Este... El río está heavy, está frío. Está fuerte, por eso sí está frío ahí en el calentador. Río.